Mi hermana se operó con el doctor Benito y resulta que mi tía también, entonces me lo recomendaron y vine a pedir una cita para que me valorara y así, y al final me decline por él. Muy bien, la verdad que fue muy sincero y fue de los pocos que me transmitió confianza. Pero bueno, de los pocos no básicamente el único, que me dijo las cosas tal y como son y que era lo que había, lo que había que hacerse eso y que quería los mejores resultados. Había que hacer esa técnica, entonces dije, pues con él. Yo esa cirugía ya hacía mucho tiempo que tenía a mente hacérmela. Lo que no sabía es que acabaría siendo de la manera que era, porque había más cicatrices, pero como te he dicho antes ha sido eso. Me dijo, si quieres que quede realmente bien, te voy a decir, aunque no te guste las cosas como son. Nervioso no, atacado. Yo llegué por la mañana al hospital y ya se lo dije a los enfermeros. Estoy muy nervioso, explicarme cada cosa que tengas que hacer y se comportaron muy bien todos. Incluso el doctor que me dio primero que nadie, ya me dijo que tranquilo, que me dijo exactamente todo lo que iban a hacer y que si había algún problema o cualquier cosa, que estuviese tranquilo, que son muy buenos. Fue una operación grande, pero tampoco complicada y salvo una semana que estuve más limitado, dolor, sentí casi nada. Ha sido muy bueno porque a cualquier duda que he tenido he sido muy pesado. Y WhatsApp, llamar por teléfono, incluso me dieron citas, días que no me tocaban, para que me quedara tranquilo. Así que es un 10. No puedo hablar tampoco de complejo, pero sí que no me sentía cómodo con mi cuerpo. Y a raíz de la operación, después de deshincharme un poco y tal, muy bien. Ya se subo más fotos, estoy más contento con mi físico. Y un poco de autoestima, aunque suene mal decirlo, sí que ha subido. ¡Suscríbete al canal!